Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video del canal Enrique Molina 1 Vamos a jugar el WWE 12 la segunda temporada En este capítulo 1 en el modo universo Y vamos a jugar con nuestra super estrella creada Jacob Cass Vamos a enfrentar a Sin Cara En SmackDown en una Steel Cage Match Así que Veremos que pasa En el combate Sin Cara nos está retando Esta soy doble campeón putos Me la pelan Nadie puede conmigo No Entonces Vamos a ver Vamos a ver El nuevo equipo En un formato Los Lucha Mierda Y 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 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 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 19 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 Un remate más, ahora si ya no podemos perder Así ya no se puede levantar sin cara se supone Y tendríamos que ganar la lucha sin ningún problema Y voy para arriba, y voy para arriba, y voy para arriba Y voy para arriba, y voy para arriba ¿Cuánto dolor y frustración tiene que pasar por su mente ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y un gran descanso de Zinkara Uh oh, es hora de correr Todas las muestras al cuerpo, toda la dolor que ha sido causada, parece que finalmente se ha tomado su paso Un gran descanso de Zinkara Hijo de puta No, ¿qué pedo? ¡Me gané este güey! ¡No! ¡No! Puto Zinkara ¡Muerte cabrón! Perdí Una lucha que tenía que haber ganado sin ningún problema O sea Que qué pedo Me quedé corto en la lucha Por así decirlo Porque no le pude ganar a Zinkara Teniendo Todas veces la ventaja Y esto fue lo que pasó Con eso ya me mató Con eso me ganó Con ese movimiento Y tanto golpe que me dio Porque Me levanta el brazo Así cara Como pueden ver Mi luchador reconoce la derrota Así que Nos vemos en el próximo video Que tengan Un buen día Y nos vemos a la próxima No olviden comentar Denle me gusta al video Y suscríbanse al canal Soy su amigo Enrique Molina 1 Que se despide de ustedes Bye